Vamos a hablar un poquito de política de la provincia de Río Negro, pero bueno, se vienen ya las elecciones, faltan muy poquitos días. Está en línea Luis Dixia como candidato a diputado nacional, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va, Luis? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos sus oyentes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo marcha la campaña, Luis? Teniendo en cuenta que, bueno, creo que hemos hablado después de las PASO, esta campaña que de alguna manera en la provincia tuvo que ser retocada, digo, entre comillas, por la sorpresa que dio Javier Milei. Incluso para Juntos Somos Río Negro, porque localidades, puntos donde habitualmente votaban, históricamente a Juntos Somos Río Negro, ganó Javier Milei, cosa inexplicable para muchos. Bueno, digamos que, a ver, lo que fueron las PASO, de alguna manera, estuvieron centralizadas en una discusión, a ver si ganaba Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta o Massa o Grabois o cuántos puntos tenía Milei. Y prácticamente nuestra boleta que tenía diputados nada más quedó perdida entre 17 boletas que había en los cuartos oscuros con mucha cantidad de partidos y gente absolutamente desconocida que finalmente no sacaron ni siquiera un punto, muchos de ellos. Entonces quedamos, digamos, justamente fuera de escuadra, digamos, de lo que se discutía. Ahora la cosa es diferente, ahora es una elección de verdad, vamos por presidente y por los representantes, en este caso la provincia de Río Negro, tres diputados. Y ahora sí, son cinco las boletas que hay, más la de Juntos Somos Río Negro, ya el cuarto oscuro va a tener mucho más clara la situación. Nosotros hablamos con mucha gente, y es cierto lo que vos estás diciendo, fíjate que Beretín Le ganó con más del 40% de los votos de los río negrinos. Y sin embargo, hoy muchos de los votantes de Beretín Le nos dicen, ah, pero yo lo quiero votar a Milei. Así como otros dicen, bueno, lo voy a votar a Massa o lo voy a votar a Bullrich. En ese sentido, nosotros como partido hemos dado libertad a que cada uno vote el presidente que quiera, pero estamos haciendo un trabajo activo con todos los vecinos, casa por casa, barrio por barrio, ciudad por ciudad, donde llevamos el mensaje de la importancia que tiene elegir un diputado que representa a Río Negro en el Congreso, que es distinto con lo que sucede con los diputados nacionales de los partidos nacionales. Los diputados de los partidos nacionales son representantes de esos partidos nacionales en la provincia de Río Negro. Nosotros somos representantes de la provincia de Río Negro en el Congreso, y defendemos únicamente lo que lo beneficia a Río Negro. Entonces, para acompañar a Beretín Le en los próximos cuatro años, ese 40% de gente que lo votó a Beretín Le, o en otros lugares, como en el caso del Bolsón, muchísima más gente que lo votó a Beretín Le, le decimos, bueno, vota el presidente que quiera, elija el que le guste, corte la boleta y ponga la boleta del presidente con la boleta de Juntos Somos Río Negro, la boleta verde, la 501, la que ya, bueno, todo el mundo conoce. Creemos que en ese sentido, esta elección, que es una elección de verdad, no es una encuesta, no es algo para medir cuánto tiene cada uno, sino que es una elección de verdad, el río negrino va a votar a conciencia y seguramente el resultado va a ser muy diferente y vamos a poder seguir representando a los río negrinos en el Congreso Nacional. Ahora, Luis, ¿no resulta peligrosa esta libertad, digo, para, bueno, teniendo en cuenta los números, básicamente, y personas que por ahí no tienen en claro lo del corte de boleta? ¿No es peligroso esto de apoyar a cualquiera? No, no es apoyar a cualquiera, es definir que somos un partido provincial y que cualquiera sea el presidente que gane. Entonces, nosotros vamos a tener que ir a pelear a Buenos Aires por las cuestiones de Río Negro. Es decir, fíjate que, por supuesto, que los tres candidatos son tres candidatos en muchos sentidos muy diferentes. Muy diferentes, claro. En otros sentidos son iguales, porque son todos representantes del centralismo, de los porteños, de Buenos Aires. Entonces, en realidad, nosotros lo que sabemos es que el próximo Congreso va a ser un Congreso que va a estar muy fragmentado, muy dividido, con un conjunto de diputados, en el caso de los de mi ley, que muchos de ellos no se conocen ni entre sí, ni nadie sabe quiénes son o qué han hecho. Nosotros podemos mostrar una experiencia de trabajo, cuatro años de trabajo en la Cámara de Diputados, donde yo estuve presente en las 65 sesiones que se hicieron. Una sola estuve con licencia por enfermedad cuando tuve COVID. Después, en las 64 restantes, yo estuve presente. Estuve trabajando en las comisiones de salud, de educación, de discapacidad, de economías regionales. Es decir, hay todo un trabajo que venimos haciendo que podemos mostrar y que tiene que ver también con proyectos que benefician a la provincia y con muchas peleas que son a favor de la provincia. Entonces, esto es lo que queremos mostrar. Es decir, nosotros en este caso no presentamos un candidato a presidente. En eso queda cada rionegrino, sabrá quién quiere votar. Vuelvo a repetir, como vos dijiste por ahí con la sorpresa del tema de mi ley, nosotros también fue una sorpresa encontrar con mucha gente diciendo yo lo voy a votar a mi ley, sea por bronca, sea porque no le solucionaron su problemática ni el kirchnerismo ni el macrismo. Esto no, yo no me voy a poner a juzgar porque yo tengo que respetar al votante en ese sentido. Entonces, lo que estamos viendo es que evidentemente nosotros vamos a tener que ir a pelear por los rionegrinos a Buenos Aires y es una elección en la cual nosotros presentamos a los diputados. Después veremos, después de octubre, supongo yo que va a haber una segunda vuelta, muy probablemente. Bueno, ahí se definirán las cosas, a ver hacia dónde va a ir el país y en función de eso los rionegrinos también definiremos lo nuestro, ¿no? Esta mañana miraba Luis, no sé si lo vio, se ha viralizado un video de un chico joven formoseño, están en grupo escuchándolo a mi ley, pidiendo a gritos que sacara la ley de coparticipación federal para que se fueran del gobierno. Bueno, y mi ley hacía referencia a los feudos que se generan gracias a la ley de coparticipación. Bueno, dije, pensé, ¿cómo se trabaja con esos jóvenes que no entienden lo importante de la ley de coparticipación? ¿Qué haríamos sin una ley de coparticipación? A esos jóvenes hay que aclararles que la salud, la educación, la seguridad y la justicia están a cargo de las provincias, o sea que cuando la nación coparticipa los impuestos a las provincias no le está regalando nada, le está devolviendo parte de lo que gastan en hacer lo que la nación no hace. Por eso digo, a ver, hay muchas cuestiones que a esos jóvenes o a esas personas también grandes, uno cuando está en la charla mano a mano les explica. Queda claro que el que hoy está estudiando gratis en una universidad no va a poder estudiar gratis en una universidad, ni siquiera quizá en el primario o en el secundario. Entonces, esto está claro porque le ha dicho claramente que en materia educativa se tiene que autoadministrar cada quien y ver hasta dónde puede llegar. O sea, hay muchas cosas que, por supuesto, si me lo preguntás en forma personal, yo puedo debatir y puedo aclarar, en el sentido de decir lo perjudicial o lo errado o lo equivocado, que está en la propuesta, no sé si equivocada o son propuestas que justamente van a contramano del interior del país y de nuestras provincias. Pero vuelvo a repetir, uno respeta la voluntad del voto de cada uno en este sentido, ¿no es cierto? Hay que reconocer que hay mucha bronca y estas cosas que suceden en los últimos días con un tipo que se va a Marbella a pasear un yate y que habla de millones de dólares mientras la gente de su propio municipio está pasando hambre, es lo que le da de comer a la gente que está podrida y se no quiere saber más nada con esta gente y quiero votarlo a mi ley. No porque mi ley tenga buenas propuestas, sino porque en todo caso dice que va a romper todo y mucha gente por ahí dice, bueno, que se rompa todo. Sin pensar quizás que el que se rompa todo perdemos los que justamente dependemos de un sueldo, los que tenemos un comercio, los que tenemos una pequeña industria y todo lo demás. Uno trata de que no se rompa nada, trata de que muy por el contrario. En todo caso, los que son delincuentes dejen, digamos, de estar en la función pública y podamos sacar el país adelante entre todos. Yo estoy más de acuerdo con eso que con otra cosa, ¿no? ¿Se imagina un futuro con un país con mi ley presidente? Más que yo imaginármelo, de acuerdo a los números, es probable. Después veremos qué es lo que pueda pasar. Es decir, a ver, a mí lo que me está mostrando también mi ley es que una cosa es el discurso y otra cosa es después lo que va haciendo. De repente se está rodeando de sindicalistas de la peor especie, de gente que viene de la época del menemismo como funcionarios y de gente que no le interesa que tengamos las Malvinas. Es decir, todo eso también lo estamos escuchando. Bueno, me parece a mí que esto es un tema que una vez que la gente tome conciencia de todo esto, yo no sé si está de acuerdo con esas cuestiones. Yo no sé si la gente está de acuerdo con que no puede ir a un hospital y si no tenés plata te morís. A mí me parece que tenemos que seguir teniendo y sosteniendo nuestras obras sociales, que funcionen mejor, por supuesto, pero que funcionen, o que si uno tiene una prepaga le otorgue los beneficios que tiene que tener una prepaga. Con eso uno está absolutamente de acuerdo. A mí me parece que estas propuestas de los supuestos libertarios son como las propuestas de los trotskistas, son iguales. Son propuestas para países inexistentes. Es decir, no existe Trotskoslavia ni existe Liberlandia. No hay ningún país que funcione como ellos dicen que las cosas funcionan. E inclusive más, en un estado de liberalidad absoluta, gana el más fuerte. Está demostrado que el ser humano, si tiene las posibilidades de dominar a otros, lo va a dominar absolutamente. Y en general, lo que han hecho los seres humanos cuando empezaron a vivir, primero en tribu, en familia, en tribu, después en ciudades, en países, fue armar un estado, porque el estado tiene que ser el árbitro muchas veces de los conflictos entre las personas. Si nosotros rompemos el estado, lo único que queda es la fuerza salvaje del que más tiene. El que más fuerza tiene es el que manda. Y creo que esto no es la sociedad que nosotros queremos. Usted anda habitualmente por el interior provincial. ¿Cómo ha percibido desde las PASO ahora, cuál es el clima que se percibe? Y yo creo que hay mucha confusión, porque además, evidentemente, como fue un resultado tan ajustado, por más que hagan mucha propaganda unos y otros diciendo que sí, que ya está, que ganaron, que uno es primero, que el otro va a balotar, que no hay balotar, etcétera, etcétera. La realidad es que las encuestas fallaron casi todas, que están separados por un puntito, dos puntitos, entre el primero y el tercero, y que ninguno puede asegurar que tiene el triunfo asegurado. Por lo tanto, habrá que esperar y la voluntad soberana es la voluntad del que va a poner el voto el 22 de octubre. Luis, gracias por habernos atendido, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Bueno, Luis Díllea, como es de Juntos Somos Río Negro, candidato a diputado nacional, va a repetir, para repetir su mandato. Bueno, hablando de este ambiente que se está viviendo en todo el país, una campaña que Juntos Somos Río Negro definió no apoyar a ningún candidato presidencial, ir con la boleta corta, por lo tanto, lo que se propone es el corte de boleta el 22 de octubre, pero una campaña que tuvo que ir cambiando con el correr de los días a partir de los números que arrojaron, obviamente, las PASO. Inclusive, en nuestra provincia, que, bueno, esto que mencionábamos, en sectores muy humildes, donde habitualmente el apoyo era para Juntos Somos Río Negro, en localidades donde habitualmente se votaba Juntos Somos Río Negro... Donde ganó, digamos, ganó candidatos locales, intendencias y demás. Bueno, así que en el último congreso que realizó Juntos Somos Río Negro, definió que no se va a apoyar a ningún candidato y se pide el corte de boleta. Esto va aparejado, obviamente, va de la mano de una campaña que están haciendo casa por casa para explicar a la gente la posición que ha adoptado Juntos Somos Río Negro y dar la posibilidad del corte de boleta. Bueno, hoy veía este video, no sé si lo vieron, un joven formoseño pidiendo a los gritos que sacaran, a mi ley, que sacaran la ley de coparticipación, que eliminaran la ley de coparticipación federal. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con las provincias? Claro, ¿por qué? ¿De dónde viene eso de tanta vocación de que eliminen la coparticipación para las provincias? O sea, de que no haya un reparto equitativo, justamente... Bueno, preocupa la posición de algunos jovencitos que van a votar. Que fueron los que votaron también en las paces. Sí, hay como un fuerte desconocimiento, falta de información, hay un descuelgue bastante importante. Y hay mucho enojo. Y además enojo, claro, digamos, hay una conjunción, un enojo que por ahí es justamente cómo se canaliza, se no vea. Algunos vienen por esto, lo indicaba aquí, el diputado decía, ¿cómo esto? Como de, bueno, una sensación de rompamos todo, que se rompa todo, para ver qué hacemos. Barajamos, barajamos de vuelta. Bueno, 15481888, nuestro número de contacto.